¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Cabrera y bueno, en esta ocasión los saludo con el gusto de estar aquí parado en lo que es la carretera Paso de Cortés. ¿Ustedes saben qué es Paso de Cortés? Bueno, este camino lo utilizó Hernán Cortés para llegar a la Ciudad de México. Venía de Veracruz, atravesaba por Puebla, pasaba a un costado del volcán y llegaba a la Ciudad de México. Aquí a mis espaldas miren nada más, tenemos el hermoso e increíble volcán Popocatépetl. Este camino lleva a dos poblaciones, a San Nicolás de los Ranchos y a Xalincintla. En San Nicolás de los Ranchos se encuentra hoy y durante todo el mes de agosto la gran Feria de los Chiles en Hogada. Platillo exquisito y platillo ya internacionalmente reconocido, oriundo de Puebla, originario de Puebla. Así que vamos a la Feria de los Chiles en Hogada, ¿vale? Acompáñenme, seguimos en línea. Bien amigos, pues aquí seguimos en la Feria de Chiles en Hogada en la Diputada de los Ranchos. Hay un espectáculo en el, todo el día hay espectáculo de Balea Folclórico. Vengan a darse una vuelta, se va a escuchar la música regional, la música nacional, aparte de lo delicioso de los Chiles en Hogada. Seguís de que encontramos un lugar donde hay chiles vegetarianos. Chiles en Hogada vegetarianos, para los que gustan de comida vegana, vengan a echar su chile vegetariano. ¿Cómo estamos? Una pregunta, ¿cuántos chiles calcula usted vender en el fin de semana? ¿250? ¿250? Ojalá venda usted 500. Vengan aquí a San Nicolás de los Ranchos, por favor, a esta Feria de los Chiles en Hogada. ¿Cuánto cuesta un chile? 120 pesos. 120 pesos. Bien barato. Baratísimo, baratísimo, a mitad de precio prácticamente. Gracias y suerte. Ahí saben, aquí a San Nicolás de los Ranchos, está muy cerca del volcán. No hay pierde. Ven a escuchar música, a pasarla excelente. Sí. Bueno, pues en esta ocasión tuvimos que venir a hacer un reporte especial, muy especial, muy difícil, muy complicado. Me tuve que venir a sacrificar únicamente yo para hacer esta labor informativa. Y nos encontramos, nada más y nada menos que en el Festival del Chile de la Nogada, en San Nicolás de los Ranchos. Miren nada más, miren nada más. Eso nos vamos a comer ahorita. Y bueno, ahí está. Te esperaste, ¿verdad? Oye, me tocó más grandote. Bueno, quiero agradecer la invitación de mi querido amigo negro. Saludos, mi querido negro. Ahí está. Nos invitó, es como que el mandamás aquí, de San Nicolás de los Ranchos. Yo creo que tener tierritas o algo así, ¿no? Pero bueno, nos vamos a echar este chilito. Y como venimos, ya se suelto el mariacha, ¿no? Y miren a quién me encontré, miren a quién me encontré. Las artistas exclusivas. Bueno, aquí hay mucha gente, muchos invitados. Está aquí el señor Merino, también, que es delegado de la Zanahua, no, de Conagua, ¿verdad? De la agua de Conagua, sí. Y el diputado, que es, Sergio Moreno Valle, que es diputado de la zona, también echarse su chilito. Ahí está. Así que bueno, aquí junto hay un compadre, que no sé quién sea, pero le está entrando solo el chile. Así que bueno, vengan a la playa de San Nicolás de los Ranchos, se lo van a pasar muy bien. Pueden probar el chile y a ustedes les digo, ¿qué tal saben ustedes? ¡Vengan! ¡Vengan!